¡Paz! ¡Paz! Todo está bien, ya me cansé Por eso esta noche confesaré Pues ya no tengo miedo No sé cómo, no sé cuándo Pero el sentimiento por ti cambió Y ahora todo es tan raro ¿Y qué más da si de todas formas te debes enterar? ¿Qué más da? No quiero ser ciego, no me quiero ocultar ¿Qué más da si no gano nada con tanto callar? ¿Qué más da si te digo la verdad? Y ahora qué hacer, qué va a pasar Yo te quiero para mí nada más Dime qué estás pensando Todo está bien y nada va a amar Excepto que ahora me siento volar Y tú estás a tres pasos ¿Y qué más da si de todas formas te debes enterar? ¿Qué más da? No quiero ser ciego, no me quiero ocultar ¿Qué más da si no gano nada con tanto callar? ¿Qué más da si te digo la verdad? Que lo que hago es por ti También empecé a vivir Que me siento el mejor Cuando tú estás junto a mí Y que solo me levanto para ver Cómo te ríes de mí Y qué más da si de todas formas te debes enterar ¿Qué más da? No quiero ser ciego, no me quiero ocultar ¿Qué más da si no gano nada con tanto callar? ¿Qué más da si te digo la verdad? ¿Qué más da si no gano nada con tanto callar? ¿Qué más da si no gano nada con tanto callar? ¿Qué más da si no gano nada con tanto callar? Gracias por ver el video.